La selección mexicana de fútbol cayó a la décima octava posición del ranking mundial de la FIFA, esto tras celebrarse los primeros dos partidos del hexagonal final rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. A pesar del buen arranque del equipo dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio en el hexagonal de la CONCACAF, el combinado azteca no pudo mantenerse en el 17º puesto y cedió su lugar al combinado de Costa Rica, que ahora es el número uno de la zona con 1.041 puntos. La cima de la clasificación mundial le pertenece a la selección de Argentina, seguida por Brasil y Alemania, en tanto el top 5 lo completan Chile y Bélgica.